Y él era feliz al poder oírlo. Usted es, bueno, la Caterina Ismailova, por antonomasia de la historia del personaje. Con la autoridad que esto le da, ¿cuáles son las dificultades técnicas sustanciales de la obra? Los mayores problemas son los problemas vocales, porque la cantante debe tener una técnica impecable. Porque si no la tiene, tiene que forzar la voz y puede quedarse sin voz. Sin embargo, si tiene técnica, puede cantar cualquier nota y no va a tener estos problemas. Yo lo hice y hoy en día las cantantes también lo hacen. Todas las cantantes interpretan esta primera versión de la ópera. Efectivamente. De estas dos versiones de la segunda versión que ustedes han puesto en circulación, a partir del año 78, en la grabación, ¿cuál es el recuerdo que tiene de esta grabación? Porque era la primera que se hacía, de la primera versión, y fue un momento verdaderamente histórico. Sí, lo recuerdo muy bien, porque comenzamos la grabación de esta ópera en Inglaterra, una semana después de haber perdido la nacionalidad soviética. Nos privaron de la ciudadanía. Yo estaba en mi casa en París, viendo las noticias, y de pronto el presentador lee un papel que le acababan de traer, y lee y dice, oh la la, vaya, aquí hay una disposición sobre Rostropovich y Vyshnevské, se les priva de la ciudadanía soviética. Una semana después grabamos la ópera en Londres. Los recuerdos de carácter musical fueron los siguientes. Después de haber filmado la ópera en el 66, pasaron muchos años, y la diferencia entre el sonido de orquesta es abismal. La segunda versión es muy suave. Todos los sonidos agudos fueron excluidos. La partitura, el papel de Caterina, ha sufrido grandes cambios. Fue increíble cuando grabamos en Londres esta primera versión de la ópera. Y el texto también cambiaba. El texto había cambiado muchísimo, y el carácter de Caterina era totalmente diferente. En la segunda versión que habíamos hecho para la película, había muy poco sexo. Caterina era una mujer soñadora y que le había pasado una desgracia, digamos. Menuda desgracia, se había cargado a dos señores. Sin embargo, intentábamos suavizar. Sin embargo, Sostakovich la apoya. A pesar de que la primera versión es francamente cruel, sin embargo, Caterina provoca la compasión del público. En la producción que estamos presenciando, usted ha desempeñado un papel muy importante porque es la responsable de elegir el elenco. Los dos elencos, que están todos estupendamente y de una gran homogeneidad. ¿Cuáles han sido los valores que han privilegiado la elección de los cantantes y de dónde han salido? Una cantante, una catarina, es de Kiev, otra de Novosibirsk. Tenemos un tenor georgiano y un tenor inglés, así que buscamos en teatros diferentes y partíamos ante todo eligiendo voces que serían coherentes a la música. Para que sea una persona inteligente también y que tenga una técnica vocal. Para que una cantante, un intérprete pueda expresar todos los sentimientos de la ópera. Y teatralmente supongo que también es muy importante, porque es una obra en que el aspecto escénico es fundamental. Lo más importante es la voz y la técnica de la voz. Porque los personajes son tan dramáticos. Lo más importante es cantar todo lo que está escrito, guardando todos los detalles del ritmo, del tiempo, cantar todos los detalles y nada más. Pero no es poco. Hay que saber hacerlo. Y nuestros cantantes lo han conseguido. Estoy muy contenta. Fue muy difícil. Era necesario que el temperamento que hace saltar a los actores, hace explotar a los actores, no les haga reventar. Los artistas tienen que cantar con una gran precisión todas las partituras y es francamente difícil. Sin embargo, lo han conseguido. Señora Vizneskaya, ha sido un placer, pero sobre todo ha sido un grandísimo honor tenerla ante nuestras cámaras y entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.